¡Gracias! 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 98%, inceptible. Bueno, excelente. ¿Ya quedó? Ahorita queda. ¿No te faltó continuidad? Me faltó que diera el peso. ¿No? No dio el peso. No dio el peso y me hicieron campeón. Creo que no hace mal. Esa es la primera reclamación En la báscula marcó 64 kilos No se mató para el peso ¿Estás de acuerdo? Una, dos Te la digo así, el referee Siempre marcándome a mí todo el tiempo Todo el tiempo Esa es la segunda Quiero la revancha Y no es llorar, es reclamar algo Yo me maté para el peso, yo di 63 kilos Lo que es la división Súper ligero, el dio 64 ¿Sí o no? Se baja de la báscula Y ¡Ay! Ya le tomé, perdón Perdón, le tomé No se vale ¿Sí me entiendes? Yo no estoy reclamando otra cosa Que no dio el peso ¿No? ¿Tienen un ídolo? Que es falso Un campeón Se denota desde la responsabilidad El peso es una responsabilidad Yo lo marqué Él no Voy a reclamar Tengo mi, mi, mi punto de vista Creo que me merezco una revancha Gracias, me tuve un inscrito para la revancha No me dejaste más de revisar, por favor Vanery, gracias De nada Gracias, Cano Gracias, Cano